Pelota cubana USA con el infielder de los Oklahoma City Dodgers, Omar Esteve. Omar, primeramente agradecerte por aceptar la entrevista. Gracias, mi hermano. Gracias a ti por la invitación y estamos aquí. Omar, cuando el DIC se te filmó, eras un prospecto muy bien cotizado. Recuerdo que te filmaron con 17 años. Aquello fue tremenda noticia. Eras un muchacho que debutó con 16 años en series nacionales. Algo increíble con esa matanza de Victor Mesa. Sin embargo, tuviste una progresión muy buena hasta AA. Llegaste a AAA y se ha visto como que se ha estancado tu proyección. ¿Qué ha sucedido? Realmente, tú sabes, aquí me costó un poco la adaptación de AAA. Porque tiran más rompientes y esas cosas. Realmente no es un secreto para nadie. Que el año pasado fue un año pésimo para mí, para mi carrera. Y este año, tú sabes, no empecé bien tampoco. No he tenido la oportunidad de jugar mucho. Ahora me estoy sintiendo mejor. Pero tú sabes cómo es esto. Esto es un negocio y hay muchos peloteros con calidad ahora mismo aquí. Y por eso se debe a que no he jugado tanto. Pero tú sabes, hay que echar para adelante. Seguir trabajando y confiar en el proceso. Y yo confío en mí y sé lo que puedo hacer. Este año es tu último año conveniado con los Warriors. Entre todas en la agencia libre. Me imagino que ya tendrías pensado algo. ¿Estás buscando jugar en ligas invernales para mantenerte en forma? Sí, estoy buscando jugar en invierno este año. Para poder acumular pesas albata. Para que los camas vean. Y el año que viene, traer de primar con algún equipo. Para seguir, tú sabes, con la prevención. Mucha gente nos ha preguntado cuál es la necesidad que has hecho para pulir las deficiencias que se han detectado. Sobre todo, como tú dices, con los lanzamientos rompientes en esta temporada. Estaba trabajando en el cage bastante. Con un entrenador canesolano que tenemos aquí a Podaca. Tú sabes, trabajando lo que es hard and soft. Tirando flip muy suave. Y tú sabes, he ido mejorando. He ido progresando, gracias a Dios. Y hay que seguir tú sabes, para adelante. Porque no nos podemos tampoco estancar. Y hay que seguir para adelante. Omar, hay una franquicia que hoy mismo, por ejemplo, en el infil. No pasa muy buenas horas. Que son los más lindos mayanos. ¿Te gustaría algún futuro vestir la camiseta de los mayanos? Sí. Lo importante es estar en el negocio, estar en la pelota. Que es lo que a uno le gusta. Y yo realmente no tengo ninguna preferencia de equipo. O sea, Miami jugó en los mayanos. Cualquier cubano yo creo que le gustaría jugar en Miami. Especialmente porque yo vivo allá. Pero eso no está en mis manos. Yo trato de hacer lo mejor posible para ver que salgo a jugar. Y eso no es algo que yo pueda controlar. Pero ojalá haya un futuro. Tú sabes, nunca salgo. Omar, antes de mirar, una meta a corto plazo que te planifiques en tu carrera. Todo el mundo tiene unas metas para plantearse y las cambias según vaya sucediendo el tiempo. ¿Cuál es la tuya? Ahora mismo la meta que tengo es, ya que nos acaba la temporada, jugar al invierno y tener una buena temporada en el invierno. Poder, tú sabes, jugar la mayor cantidad de jugos posible. Ahora mismo esa es la única que tengo. Oye, para cerrar, tú eres patanceros. Hace poco en Matanzas ocurrió el incendio más grave en años que hubo. Me imagino que ya has tenido gente conocida. Un mensaje para los muchachos de Matanzas. No, mi gente, no puedo decirles, eso es una desgracia que nadie espera. Y hay que ir para adelante. Tú sabes cómo funcionan las cosas en mi país. Y desgraciadamente el pueblo es el que sufre las consecuencias. Y espero, tú sabes, mis condolencias para las personas, para las víctimas de esa patastrofe. Pero bueno, hay que seguir para adelante y echarle ganas que la vida, esa es parte de la vida. Muchísimas gracias Omar. Gracias.